Tenemos invitados, Jaramillo, cuéntanos. Así es, ustedes saben que el próximo 13 de enero hay una convocatoria muy especial para arrancar el verano y todos pues darnos cita en este Atlas Golden Fest 2018 con nosotros Cristian Robles, vocero de la Cervecería Nacional y la organización obviamente del Golden Fest. Bienvenido Cristian. Gracias. Qué bueno que estés por acá, ya falta muy poco. Así es, ya estamos a escasos días, 17, para el Atlas Golden Fest, este mega evento que prepara la Cervecería Nacional con su marca Atlas Golden Light. Este es un evento que va a estar reuniendo a más de 15 artistas en un solo escenario, en un solo día y que las personas no se pueden perder. Los boletos están a la venta a través de Ticket Plus, ya las personas pueden adquirir sus boletos para que no se pierdan esta mega rumba del verano 2018. Es una mega rumba Cristian, porque son 15 artistas en tarima, o sea, es una jornada bastante larga. ¿Desde qué hora? Para que la gente vaya más o menos mentalizándose. El Golden Fest empieza a las 2 de la tarde, se abren las puertas para que las personas puedan entrar. Es una entrada general para todos. O sea, todo el mundo va a parquear en el mismo área, o sea, no va a haber división por sol. Sí, exacto. Es una sola entrada general para todos, cuesta 40 dólares y tienes la oportunidad de ver a más de 15 artistas en un escenario desde las 2 de la tarde. Mira, hay artistas nacionales e internacionales, los artistas nacionales, BCA, Akin, Robiño, estará también Cultura Profética, el Rookie también estará acompañándonos, diferentes DJs. Generaciones y gustos. Diferentes DJs también van a estar en esta mega rumba. Y por supuesto, los artistas internacionales que están confirmados ya para el Atlas Golden Fest, que estamos hablando de Farruko, estamos hablando de Cultura Profética, de Sebastián Yatra, que también va a estar acompañándonos en este evento. Juan Magán también. Juan Magán también. Juan Magán, que es de mis favoritos que yo quiero disfrutar. Lo que estábamos comentando es que a diferencia, no es un concierto, es un festival, que creo que ha sido como el énfasis que se le ha dado a este evento, que ustedes no se pueden perder el 13 de enero. By the way, es mi regalo de cumpleaños de Atlas para mí. Yo también, porque es un poquito más allá de mi cumpleaños, pero ya me llegó adelantado ya, Laura. A mí no me importa que te llevo adelantado, porque igual vamos a ir. Sí, vamos a ir para Laura también. Lo importante es que usted tiene que conseguir su entrada, porque todos estos artistas van a estar este día. Fuera de ello, ¿hay alguna otra cosa que va a ser como el complemento para este Atlas Golden Fest? Sí, mira, aparte de los 15 artistas, va a haber diferentes atracciones para que las personas puedan divertirse. Lo importante es que vamos a estar en contacto con la naturaleza, vamos a estar en contacto con el verano, porque de esta manera le damos la bienvenida al verano. Por eso que Atlas Golden Light es la favorita de los panameños, y con esto estamos dándole un toque diferente al 2018 para seguir disfrutando la música de sol a sol, como lo vamos a disfrutar en el Atlas Golden Fest, que será desde las 2 de la tarde hasta que se presente el último canto. Que cante sus éxitos. Hablaste de la naturaleza y del sol y todo lo demás, y es que esto se va a realizar en los estacionamientos del Bío Museo. Así es, en los jardines del Bío Museo, en Amador, ahí se va a estar realizando el Atlas Golden Fest, así que es un lugar abierto, un lugar totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver un concierto, así que las personas no se pueden perder este evento. ¿Código de vestimenta? Como quieran. ¡Playero! ¡Playero! Verano, 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 y mira, hay más información a través de nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Atlas Golden Light, también en Facebook, Atlas Golden Fest, y también www.goldenfest.com.pa, ahí está toda la información, todos los artistas, el lugar donde usted puede comprar el boleto, que es en Ticket Plus, 40 dólares, ya están a la venta, o sea, no se quede sin su boleto para que disfrute esta rumba de solas. Como espere a última hora. Allá nos vemos, allá nos vemos, yo he estado en cuido durante todo el año, yo me he mantenido, pero ese día yo voy a celebrar. Bueno, espero que no me chifees, porque quiero que nos tomemos una foto. Llega temprano para reconocerte temprano. Y como no nos tomemos una foto, yo los voy a poner, que es a la mía, me hemos plantado, vestido y alborotado. Eso que acabas de decir es muy importante, porque nosotros también hacemos nuestra parte responsable, responsable, esto es un evento exclusivamente para mayores de 18 años, nadie puede entrar sin cédula y también vamos a estar promoviendo un consumo responsable. Es que emoción que me pidan la cédula a mí en la entrada, eso va a ser emocionante. Cristian, gracias, saludos a toda la gente en Cerecería Nacional. Saludos, Cristian, gracias.